o la comunidad bienvenidos al canal libre bay un canal sobre tecnologías libres en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo usar file browser un administrador de ficheros para la web y para ello nos vamos a estar guiando por la entrada de mi blog que ven aquí en pantalla el enlace lo dejo en la descripción del vídeo file browser es un administrador de ficheros para la web que tiene una interfaz clara y sencilla que además permite administrar sus ficheros de forma cómoda y flexible y que también permite una administración de usuarios puede crear varios usuarios y cada usuario tener su propio directorio home además decir el file browser está desarrollado en golan y que puede usar file browser para tener un sistema que le permita también de manera fácil compartir ficheros vía web entonces lo primero que vamos a hacer es descargar el binario ejecutando el siguiente comando que está aquí para ello yo he preparado una máquina virtual de alpine linux en la descripción del vídeo dejo un enlace a un vídeo anterior que habla sobre cómo instalar esta distribución en el linux minimalista y entonces para ello debemos instalar los paquetes bus y cur en alpine linux y vamos a comenzar por ahí apk es el administrador de paquetes en alpine linux por lo tanto sería curvas apk espacio a espacio cur espacio vas y entonces ahora ejecutamos el siguiente comando lo vamos a copiar tal como está y bueno ya hemos se ha descargado el binario y el binario está en la siguiente ruta como pueden observar y ahora en caso en caso de qué esté ejecutando el comando anterior con un usuario estándar no le va a permitir copiar el binario a esta ruta sino que va a tener que hacerlo manual ejecutando este comando pero bueno en este caso como pueden observar yo estoy como root dentro de la máquina virtual de alpine linux y entonces ya aparece directamente en la ruta barra e inclinada y usar barra inclinada local barra inclinada bing ahora para iniciar file browser vamos a hacer un directorio que se llame storage por ejemplo en storage y lo único que vamos a hacer es ejecutar el siguiente comando el comando no hub lo que permite es ejecutar el el ejecutar cualquier aplicación en el background la opción menos a especificamos la ip la ip la podemos averiguar usando el comando ip-4 entonces sería el browser menos a y p que sería esta que está aquí menos b quiere decir que la url base esta esta opción es importante sobre todo si queremos tener un engine delante de file browser un engine delante de file browser haciendo la función de proxy reverso en la descripción del vídeo de un enlace a un vídeo anterior que habla sobre el engine o sobre cómo instalar engine como instalar y configurar engine como proxy reverso menos p el puerto sería 8000 y la dirección sería esta lo que me lo que bueno en realidad lo que me manda el comando anterior en background es el símbolo de ampersand el no hub lo que me lo que quiere decir es que va a ejecutarse el programa de forma e ininterrumpida y no va a responder a las señales de de terminar el proceso entonces vamos a hacerlo así ahora como pueden observar yo puedo hacer un ps aus y aquí está el proceso ejecutándose es decir que si yo ahora pongo en mi navegador la ip que sería 192 168 100 punto 227 puerto 8000 entonces ya instalado para el browser el usuario es admin la contraseña es admin y nos vamos a lo vierte es el usuario de administrador entonces usted puede ir a las configuraciones y tiene el idioma puede cambiar la contraseña del usuario admin y la administración de de medios compartidos de directorios compartidos las configuraciones globales esto es si usted quiere que los nuevos usuarios es decir que permita que los usuarios puedan crear su a ver es decir esto lo que permite es que los usuarios puedan crear cuentas cuando visita ese sitio le aparezca la opción de crearse una cuenta este es para restringir los usuarios a su propio directorio home aquí puede especificar reglas puede especificar que chel quiere usar para ejecutar comandos el tema que quiere si es claro o oscuro y aquí configuración específica de los usuarios usted le permite crear ficheros y directorio permite borrar ficheros y directorio puede descargar editar ficheros puede ejecutar comandos puede ejecutar comandos renombrar o mover ficheros y directorios y además puede compartir directorios el idioma por defecto es multidioma que es otra de las características de file browser vamos a ver aquí incluso yo le puedo decir que el idioma sea español vamos a ver actualizamos y ya se me ajustan o se me actualiza el idioma por supuesto hay cosas que no mantienen inglés como el charge management aquí están los ajustes globales permitir registro de usuario que era lo que les comentaba anteriormente crear crear una carpeta de inicio cuando se agrega un usuario y bueno aquí tiene que darle actualizar para que se refresque y aquí es donde tiene la administración de usuario donde usted puede crear un nuevo usuario y aquí le especifica las propiedades a ese usuario en cuestión por ejemplo si yo creo un usuario test un usuario prueba con una contraseña de prueba prueba un dos tres voy a decir que el idioma es español y aquí vamos a decir guardar ahora yo voy a cerrar cerrar sesión y voy a entrar con el usuario de prueba 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 un dos tres y ahora yo voy a ir al storage y como pueden ver se me ha creado el directorio users y dentro de users está el directorio prueba que corresponde a este usuario aquí no tiene ningún archivo podemos crear documentos ahora si voy a mi archivos se creó documentos tuve que hacer un f5 para que parece que tiene algunos no se actualizó directamente cuando fui a mis archivos tuve que hacer un f5 y aquí está el directorio documentos vamos aquí como pueden ver se puede editar se puede compartir se puede mover incluso de un directorio a otro se puede eliminar y esto es para buscar le permite buscar ficheros dentro de un directorio determinado y bueno aquí puede descargarlo subir puede obtener información y bueno puedes hacer una selección múltiple dentro de documentos puede crear un nuevo archivo y le voy a poner mi documento punto txt lo creo y como es un fichero txt yo puedo automáticamente evitar ese fichero esto es un fichero de prueba lo salvo ya lo salvé puedo cerrar y aquí tengo el fichero creado ahora yo puedo subir ficheros a esta por supuesto puedo descargarlo pero también en mis archivos puedo subir mis archivos lo voy a dentro de la directoria de documentos puedo subir un fichero puedo subir una carpeta completa o puedo subir un fichero voy aquí y voy a ir a videos y dentro de videos voy a subir este fichero como pueden observar como pueden observar ya se subió el fichero aquí lo selecciono e incluso me permite ejecutar ese fichero desde el mismo file browser es algo realmente muy útil puedo ejecutar el fichero bueno creo que esto lo ejecuta directamente el browser por lo que veo si no ejecuta quizás lo ejecute directamente el browser y no es que esté algo integrado al file browser como tal a la aplicación pero es muy útil como pueden ver es muy útil puede eliminar y una vez terminado puede cerrar sesión dentro de los ajustes hay algo que me llama la atención esto es las cosas que yo comparto con otra persona o con otro usuario ahí tiene un tiempo de expiración entonces hay algo que me llama la atención pero para eso creo que debo entrar con el usuario de administración me fui volvemos a entrar con el usuario de administración ajustes administración de usuarios aquí tiene los usuarios aquí está el camino y aquí puede ejecutar comandos ejecutar un comando determinado esto es los comandos permitidos en algún lugar está aquí como pueden observar yo puedo definir acciones y responder con esas acciones a determinados eventos por ejemplo after copy después que se copia un fichero yo puedo enviar una notificación o puedo copiarlo para otro lugar o puedo enviar un correo y esto es algo realmente útil y aquí en la documentación hay más información al respecto de los comandos que usted puede ejecutar luego de determinadas acciones bueno esto es una manera muy sencilla realmente muy sencilla de instalar file browser y de ejecutarlo aquí se me se me fue aquí para verlo mejor ahora ahora como pueden notar está ejecutando el proceso con este nombre proceso file browser que tiene estos parámetros que están aquí ahora que sucede que si usted reinicia el sistema operativo entonces ese proceso no se va a iniciar de forma automática o tendría que repetir el el comando de iniciar el el proceso manualmente también es posible añadirlo a un crontag pero creo que la mejor manera de automatizar esto es agregando como un servicio y eso es lo próximo que vamos a hacer definir un servicio un servicio en este caso yo en la entrada de mi blog especifico crear un servicio para systemdeb y crear un servicio para openrc en este caso como estoy usando alpine linux en mi máquina virtual voy a crear un servicio openrc que sería este que está aquí este que están viendo es de systemdeb y el que debo crear es este que está aquí pero antes de crear el servicio voy a crear el usuario con el cual se va a ejecutar este este servicio o bajo el cual se va a ejecutar este servicio recuerden que alpine linux linux usa visibox por lo tanto los comandos a ejecutar serían estos primero agrego el usuario primero agrego el usuario bueno antes de agregar toda esta información o o ejecutar estos pasos voy a terminar el proceso de file browser ejecutando el comando kill menos 9 y el process id que sería sería 2290 si hacemos un ps aus se darán cuenta que el proceso dice que ha sido ha sido eliminado y si yo voy aquí a localhost no 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 me puedo conectar bien no me puedo conectar como pueden observar ya no existe el proceso dentro del listado de de los procesos activos entonces lo que voy a hacer es precisamente agregar y ejecutar el file browser como un servicio para ello primero agrego el grupo file browser aquí como ya estoy con el usuario root no necesito sudo además de que no está instalado en la máquina virtual dice que está en uso bueno ya yo había agregado anteriormente este grupo y probablemente ya yo había agregado también había agregado el usuario de todos modos se puede ejecutar el siguiente comando para agregarlo otra vez el sudo no hace falta ya yo había agregado ese usuario entonces que sucede con las opciones es que la opción menos s crea crea un usuario o un grupo esto significa login shell en este caso en este caso le estamos diciendo que filebrowser es un usuario que no se va a loguear en el sistema operativo por lo tanto uso este este shell ¿no? menos h es que no me cree el directorio home y que va a estar apuntando barly filebrowser para ello debemos crear este directorio y lo vamos a crear con este comando recuerden que si están logueados con el usuario root no es necesario el de sudo que es mi caso ahora le voy a cambiar el propietario y voy a crear el fichero de configuración por defecto filebrowser busca el fichero .filebrowser .toml creo el fichero el directorio donde voy a almacenar las configuraciones voy a crear el fichero este fichero que está aquí filebrowser y es decir voy a crear el fichero .filebrowser .toml y voy a agregar este contenido o estas líneas que están aquí para ello abro el fichero con el editor bin y voy a insertar esa información esta no sino esta que está aquí la copio la pego ponga su la url en la cual va a recibir conexiones el filebrowser puede ser también una ip en este caso vamos a poner la ip puerto puede dejar la 8080 en el caso mío usar el mismo que estaba usando anteriormente donde el root significa el directorio root del filebrowser o sea donde se van a guardar los ficheros se van a guardar en esa dirección bar leak filebrowser storage y la base de datos de configuraciones cual va a ser y también el log donde va a estar donde va a estar el log entonces doy salvar ahora yo voy a crear el fichero del log pero antes crear el fichero del log quiero verificar que este directorio ya existe y no existe pues si no existe pues hay que crearlo si yo creo que si no existe hay que crearlo bar leak filebrowser vamos a ejecutar si ya existe y le cambiamos el propietario como está en este comando de aquí y ya lo creamos también aquí entonces le cambiamos el propietario y entonces el próximo paso es a crear el fichero del log bueno le quito el sudo le cambio el propietario para que sea el usuario grupo filebrowser y entonces ahora voy a crear el servicio openrc para crear un servicio openrc voy a crear un fichero dentro de barra inclinada etc barra inclinada y punto de barra inclinada filebrowser y voy a agregar este contenido que está aquí luego voy a comentarle brevemente qué significa cada cosa puede consultar estos enlaces que están aquí para más información sobre openrc que es un servicio de inicialización que usan las distribuciones como gentu y alpine linux bueno creo este ficherito que está aquí lo abro con bin también es posible hacer esta operación directo sin sin usar el touch bin etc filebrowser y bueno ya yo lo tenía aquí incluso pero vamos no eso se queda así el depend esta parte significa que depende de la red que este servicio va a depender de la red que luego va a ejecutar este comando que ese comando se va a ejecutar bajo este usuario sería y bajo este grupo filebrowser filebrowser que el pid file estaría en esa dirección o sea barra invertida run barra invertida filebrowser.pid y que el comando se va a ejecutar en background salvo y ahora y ahora y ahora lo interesante de esto es que puedo iniciar el filebrowser como un servicio pero antes debo de darle permisos de ejecución a ese fichero y es importante verificar bueno vamos a tratar de iniciar el servicio ahora y a ver que nos dice dice que se está iniciando el filebrowser correctamente vamos dice que se ha iniciado y en caso de que no pudiera iniciarse de una manera correcta el servicio si no se ha iniciado de una manera correcta debe verificar el propietario de cada uno de los directorios y ficheros creados por ejemplo revise que dentro del directorio by barly filebrowser el propietario de todos estos directorios es filebrowser filebrowser aquí al painlinux no me muestra el nombre completo del usuario ni el nombre completo del grupo pero es filebrowser debe tener permisos sobre este fichero sobre este directorio incluso sobre este directorio también verifica los permisos en caso de que en caso de que no se iniciara el proceso de forma correcta vamos a inspeccionar el proceso vemos que se está ejecutando este proceso que está aquí de manera correcta y vamos a refrescar esta página y el servicio se está ejecutando de manera correcta no hay ningún problema y esto por supuesto es porque le hemos especificado un camino diferente al que teníamos recuerden que el storage estaba en root storage ahora está en barley storage barley storage barley file browser storage y como está vacío por eso es que no hay nada ahora si usted quiere detener el servicio ejecute el comando rc rc service espacio file browser espacio stop y ahora podemos comprobar el estado con rc service espacio file browser espacio status dice que está detenido si usted quiere iniciar con el sistema operativo entonces ejecute el comando rc guión update espacio ad espacio file browser espacio default y con esto cuando usted reinicia su sistema operativo y ya el file browser se va a iniciar de manera automática bueno y puede consultar más en estos dos links entonces el proyecto en github y el sitio web del proyecto bueno comunidad esto es todo por hoy nos vemos pronto en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres